La resolución salió en abril del año pasado y tenía 180 días para una respuesta y ya va un año y medio y no hubo respuestas todavía, entonces fuimos a presentar este petitorio para ver qué respuestas teníamos y tuvo una muy buena amabilidad en recibirnos y decir que iba a tratar de hacer entre esta semana y la otra buscar carpetas o archivos para que siga su curso el petitorio. ¿En qué instancias está trabado? La firma, solo la firma. Ajá, para dar, digamos, inicio a que se abra esta posibilidad de la apertura de un cupo. De la apertura de un cupo vendría a ser en un 1% de ingresos, o sea, cada 100 personas un cupo. ¿Esta resolución una vez que sea firmada o que salga de ese pozo ciego? Que está a mitad de camino. Exactamente. Bueno, estamos esperando que supuestamente el ministro, para él, esto ya estaba en transcurso, pero no, estaba a mitad de camino. Así que estamos esperando que él lo firme y a través de eso vamos a ir viendo el tiempo de lapso para los que es los nuevos ingresos. Porque hubo que hacer una modificación en el reglamento que era ver cuándo empieza el año y cuándo termina para poder hacer los ingresos. Y dependiendo de esa modificación, es la cantidad de cupos, digamos, que entrarían este año o, bueno, los años venideros, ¿no? Exactamente, porque al ser el 1% y si hay un cupo de 150 personas, entonces no pueden entrar dos, entraría una. Y el restante quedaría para el próximo año. Por ahí si pasa más de los 200, el próximo año serían dos ingresos o un ingreso. Todo va a depender del cupo que haya. ¿Se sabe por qué esta demora o esta tardanza? Y eso es algo que creo que nunca lo vamos a saber, porque son cosas internas que solamente entre ellos y si hubo algún error nunca lo van a decir. Es la realidad. Lo importante es que nosotras nos estamos dando cuenta de que tenemos que hacer siempre la presencia porque por ahí hay cosas que entre ellos no saben y porque para el ministro esto ya seguía en curso. Y hoy al encontrarse con nosotras se entera como que no, que estaba a mitad de camino. Bueno, entonces una se da cuenta de que la lucha tiene que ser continua y siempre presente para que se vea de que las cosas por ahí no siguen el curso como tenían que seguir. ¿Cansa esta situación? Obviamente que cansa, pero bueno, lo entendemos y es una lucha que es un bienestar para toda la comunidad. Entonces el luchar y ver logros, el cansancio queda a un costado. ¿Tienen expectativas de que este año pueda ingresar? Siempre la expectativa la vamos a tener. Si hay algo que siempre estamos conscientes de que nunca hay que perder la esperanza ni la fe. Entonces cuando uno tiene esperanza y fe, todo se va a lograr. Cuesta, porque cuesta. Esto es un caminito de hormiga que hay que seguir y seguir y seguir. Siempre avanzando para adelante y nunca para atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!